Juanpi, bueno, saben que es mi primo, una vez hablando con él y hablando cuando vinieron los chicos de la CTC, por las inundaciones, bueno, nos conocimos con Damián, Carolina, y hablando del trabajo que hacíamos con los nenes acá. Entonces ellos me prometieron esa vez de que me iban a dar las entradas para llevar a los chicos a una carrera. Esto fue en agosto. Entonces, para que no se olvidaran, todos los meses viste a Andreita y llamaba. Hasta que, bueno, no sé... Hasta que dijeron, basta, Andreita, no llames más a ti. Claro, porque me querían dar una para para nada, pero se me complica con el traslado de los chicos. Entonces, bueno, me dicen, mirá, vamos a hacer una cosa el 13 de diciembre y vamos a darte las entradas para que vayas al Autódromo de la Plata con los chicos, que es la final, que es la última carrera del año. Así que, bueno, el 13 partimos a las 2 de la mañana hacia el Autódromo de la Plata. Bueno, ahí nos estaban esperando. Yo te digo que la verdad que lo atendieron muy bien, muy bien. Bueno, realmente los apellidos no los sé, porque bueno, era el Vasco, el Loro, el... Viste, todo así, Gustavo. Nos estaban esperando, nosotros llevábamos más o menos a 6 y media. Y a los chicos, Juan Piles le ha conseguido que estuvieran en la zona de prensa. Entonces, cuando yo... Un lugar de privilegio. Estábamos, dicho, unos duques. Encima, estábamos al lado de... O sea, estaban todas las cabinas de transmisión, las radios, todo el periodismo estaba ahí y ahí nosotros estábamos al lado de ellos. Y después, bueno, pudieron entrar en Boxer a ver los autos. Primero hicimos un recorrido por la parte de atrás y después, bueno, fuimos a la parte de adelante donde entraban los distintos talleres, donde Juan Piles los esperó, les explicó lo del auto, les explicó todo cómo es el mecanismo y después fuimos pasando por los distintos talleres a ver. Y bueno, donde están todas las tribunas, era un mundo de gente. Claro, sí, la última. Eran como 70.000 personas que había. Un calor también. Pero bueno, gracias a Dios nosotros nos pusieron en una de las curvas, una de las rectas, ¿no, chicos? Sí, sí. Ellos saben más que yo voy. Al lado del parque cerrado. Al lado del parque cerrado. Parque cerrado. ¿Vos lo pasaste bien? Sí. Con calor. Pero lindo. ¿Los autos? ¿Listaron? Sí. Bueno, ¿vos, Néstor? No, me gustó, muy, muy atendido. Bueno, se portaron muy bien con nosotros. ¿La pasaste bien? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde ven? ¿Qué veníamos? Vimos los autos, vimos todo. Un montón de cosas, pero todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿Daniel? Eso también. Lindo, bien, sí. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Y a los corredores. Los corredores. Sí, caminar entre los autos ahí, cuando terminó la primera previa, caminar entre los autos es una locura y la verdad que es impresionante.